Gratitudes vengo a darte, madrecita Perla preciosa, bonita, del carmen y chinita Las gracias te da tu pueblo al encontrar Al salvador de este mundo, rey del amor y de la paz Hoy yo te vengo a cantar, a ti reina del tamarugán Canta y baila conmigo Que detrás del cerro sale el sol Que la multitud está esperando A la madre de los pobres y el amor Canta y baila conmigo Que detrás del cerro sale el sol Que la multitud está esperando A la madre de los pobres y el amor Que el Espíritu muy santo Venga a soplar a los hijos de esta tierra Y de esta marugán Que el rocío de la pampa Perfume ya Y que la luz de tu hijo Alumbre siempre, siempre más Hoy yo te vengo a cantar A ti reina del tamarugán Canta y baila conmigo Canta y baila conmigo Que detrás del cerro sale el sol Que la multitud está esperando A la madre de los pobres y el amor Canta y baila conmigo Canta y baila conmigo Que detrás del cerro sale el sol Que la multitud está esperando A la madre de los pobres y el amor Canta y baila conmigo Que detrás del cerro sale el sol Que la multitud le está esperando A la madre de los pobres y el amor A la madre de los pobres y el amor Que la multitud le está esperando